... Como presidente de la Unión Industrial Argentina, me imagino muy satisfecho por lo positivo de este tipo de encuentros. En primer lugar, me parece que es importante que dialoguemos entre nosotros sobre el futuro deseable y el futuro posible. Pero en todo caso, reafirmando nuestra convicción industrial y de que verdaderamente todo el sistema productivo debe conjugarse y además la política no se debe diseñar solamente desde el Estado como si fuéramos el Estado, sino respetando el rol del sector privado. Se reclamó un poco definir y que está seguramente en algún cajón de la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, la industria del juicio. Esto es una preocupación muy grande y ya lleva muchos años de reclamo. Por supuesto, es gravísima y no ha sido atendida. Y verdaderamente es una distorsión que inhibe la capacidad creativa. Porque el pequeño empresario, cuando dice voy a tomar gente, lo primero que tiene es temor. Su familia tiene temor y finalmente nadie quiere tomar gente porque lo que ve detrás son juicios que responden a causas artificiales y no reales. Y hay más informalidad como contrapartida por la fuerte presión impositiva. Hay que ordenar las cosas en la Argentina. A mí se planteó aquí las desigualdades que nos tocan con nuestros vecinos. Por ejemplo, las condiciones muy favorables que se generan para el desarrollo en Brasil, en Uruguay mismo. Y estas disparidades nos ponen una desventaja muy significativa. Bueno, Argentina tiene que corregir sus asimetrías. Y esas asimetrías están a nivel nacional, provincial y municipal. Las distorsiones fiscales, la burocracia, las déficits de infraestructura, las adecuaciones a las nuevas realidades laborales, la educación y la formación profesional son esenciales. Esta constelación de temas hacen a que la Argentina pueda desarrollarse industrialmente. Estamos próximos a una etapa democrática electoral. Se habla de un candidato que quiere volver a la convertibilidad, el uno a uno, se habla de la dolarización. Por otro lado, se habla del desarrollismo y se habla también de la chique, de minimizar todos los ajustes. Todas las etapas, de una u otra manera, ya las vivimos. ¿Qué piensa usted de los candidatos que tenemos? Que la Argentina tiene que encontrar su modelo de estabilidad macroeconómica que debe hacerlo y tendremos que contribuir todo con ellos. Que tiene que tener justicia distributiva, pero también justicia fiscal. ¿Por qué? Porque si no, lo que se expande es la informalidad, la economía informal y la precarización. Y nosotros lo que queremos es industria grande y empleo formal y socialmente protegido. ¿No piensa también que nos vamos poniendo muy maduros, cada vez más experiencia, nos vamos poniendo muy mayores y no llega a la etapa esa del desarrollo, del aprovechamiento? Que se habla mucho de todo lo que tenemos, pero poco hacemos, ¿no? Para que eso se concreta. La Argentina, lo dije yo en mi discurso, un embajador señalaba que siempre ha oído hablar de la potencialidad argentina y no de la realidad. Bueno, nosotros queremos que esa potencialidad, hoy con las oportunidades que la Argentina tiene, con el futuro adelante, mirar para que sea real. Para que nuestros hijos y nuestras familias se queden en el país y quieran reconstruir la Argentina desarrollada que fuimos alguna vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!